Hola a todos, aquí estamos en Café Racer Spirit con Juanpa y hoy vamos a hablar sobre las motos y sus motores. No acelerar una moto en frío. Y bueno, para esto os lo va a explicar Juanpa perfectamente. Hola, buenas. Mira, lo que hay que tener en cuenta es que un motor tiene varios elementos y están diseñados para trabajar en caliente. Además de esto, tenemos que entender que la sangre que corre por las venas del motor es el aceite. Y para su normal funcionamiento, con la protección que provee el aceite, tiene que estar con su debida presión y a su debida temperatura. Entonces, para cuidar el motor, debemos esperar, por ejemplo en esta moto de inyección, a que cargue la presión en la rampa de inyectores. Una vez hemos escuchado que se ha detenido la bomba, ya podemos arrancar. Como puedes ver, en las motos de inyección es automático. Lo que antiguamente lo regulábamos tirando del aire, que se llamaba, es porque el motor está en frío y necesita... Enseñamos esta, por ejemplo, ¿vale? Esto es el tirador de aire antiguo, esto es un anda CB750 Ford y así se accionaría el aire. Esto es conveniente para cuando la moto ha estado parada durante un tiempo. Exacto, esto enriquece la mezcla porque el motor en frío, como les decía, no está preparado, no está diseñado para funcionar. Entonces necesita mezcla más rica en gasolina para funcionar los primeros momentos hasta que calienta. Y bueno, como tiempo máximo antes de acelerar o arrancar una moto, iniciar una marcha, suele decirse arrancar y ponerse el casco. Exacto, les recomiendo que hagan un proceso metódico para... Arrancar y salir disparados y mucho menos acelerando. Esto puede tener consecuencias a largo plazo, no se les va a romper un motor por acelerarlo en frío una vez o dos, pero sí que la vida de la moto va a depender de ello. Tanto en motos antiguas como modernas. Exacto, entonces la gracia de arrancar la moto en frío, darle unos acelerones y volver a pararla, no solo va a cortar la vida del motor, sino de la batería y otros elementos. No va a agriparse el motor de repente, que sí podría, sino que también lo que dice Juanpa, en vez de durar 200.000 kilómetros, 150.000, te va a durar la mitad. Exacto, en eso está el secreto, cuidar una moto, revisarla, el nivel del aceite, todos esos detalles que van a alargar la vida de su moto. Si os fijáis, en los anuncios la gente como dice, 100.000 kilómetros recorridos en carretera, esto quiere decir a ritmo constante, ritmo tranquilo y no conducción deportiva, ni por ciudad que puede ser más brusco acelerar, frenar. Bueno, es una forma de explicar que la moto se ha cuidado bien. Exacto, el arranque en frío es bastante... Hay que cuidarlo, siempre vamos con prisas, pero bueno, si queréis que vuestra moto viva mejor, tomad nota de estas explicaciones que sin duda vuestro bolsillo os lo agradecerá. Exactamente, todo tiene consecuencias económicas. También una moto guardada bastante tiempo es recomendable arrancarla por lo menos una vez a la semana, ya que las motos sin arrancarlas se les perjudica también tanto como por andarlas demasiado. Sí, por ejemplo, hasta se pueden oxidar los depósitos de gasolina, con gasolina vieja se oxidan, en las motos de carburación se puede crear porquería en los carburadores, luego hay que abrirlos, sobre todo en las motos de cuatro cilindros, cuatro carburadores, trabajo por cuatro. Las baterías también sufren de no recibir carga. El motor, al no tener lubrificación, también sufre al arrancarlo en frío después de mucho tiempo. Entonces el consejo es, cuiden los vehículos y nada de acelerones en frío. Que se suele ver mucho acelerón en frío, pues en los eventos de MotoGP y demás, que la gente sale de las concentraciones y quedadas, cada uno con su moto R deportiva, con el escape cambiado y recién la arrancan se ponen a hacer el salvaje. Así que eso, intentar evitarlo, por muchas ganas que tengáis. Bueno, ya saben, si les gusta la moto y la cuidan, les va a durar mucho tiempo. Venga, nos vemos, un saludo a todos. Hasta luego.